Vamos a hacer este lingote de confit de Malvasia, que es un plato top, gourmet total, y lo vamos a hacer en nada de tiempo, porque viene ya prácticamente preparado. Tenemos aquí el confit, este lingote que vale más o menos para 4 personas, y lo vamos a dividir en 12 trocitos. Lo vamos a cortar en 3 partes, así a lo largo, y en 4 partes a lo ancho. Este confit lo podemos preparar tanto en sartén como en horno. Nosotros lo vamos a terminar en horno, así que lo vamos a meter en el horno durante solo 5 minutos a 180 grados, siempre con la piel hacia arriba. Si lo queréis hacer en sartén, simplemente sería hacerlo sobre la parte de la piel hasta que veamos que está doradita. Así que solamente vamos a ir poniendo nuestros lingotitos en una bandeja para horno, con la piel hacia arriba. No necesita sal, el producto ya viene con sal, y en nada veréis que delicatesen tenemos. Vamos con el emplatado y vamos a poner una compota de manzana y uva, aquí a cada ladito, vamos a darle alegría, y alegría. Ponemos nuestro confit doradito. Ponemos nuestro confit doradito, unas juguitas, y lo acompañaremos de unas patatitas paja, muy muy ricas. Y así de fácil es hacer un lingote de confit de pato, como este tan rico, tan pocos minutos, sencillísimo, y un plato gourmet, top, y digno de un restaurante estrella Michelin. Recordaros que hay que suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo todas nuestras recetas. ¡Hasta luego!